Muy buenas noches, ore, ¿cómo estás? Bendiciones una vez más, bienvenido. Aleluya, saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo desde nuestro informativo teológico para informarle algo a las personas. Vamos a hablar acerca de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uno, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es imposible para Él mentir. Es luz, es santo, es amor, es eterno, es el Dios todopoderoso, es misericordioso y clemente, es bueno. Es fuego purificador, es fuego consumidor, es celoso, es el Padre de Cristo. Es el autor, es el arquitecto y es el Dios altísimo. Tiene alas, tiene plumas, tiene manos, tiene dedos, tiene ojos, tiene espaldas, tiene espíritu, tiene alma, pero lo más interesante es que tiene amor. Y al Dios ser amor, hoy lo va a manifestar para dar esta enseñanza que consiste en lo siguiente. Hasta aquí, Dios ha sido bueno y te ha sido fiel, sí o no. Llegaste hasta este momento de la tarde cumpliéndose, que por la mañana nueva fue su misericordia. En el día pudiste desayunar y almorzar. Tal vez todavía no has comido porque no has llegado a la casa. Pero hasta el momento ha sido bueno. Algunos hoy se ganaron mucho dinero, otros hoy pudieron mercar, otros hoy pudieron pagar deudas. Es decir, hoy fuiste bendecido. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué falta? Falta lo siguiente, que hasta aquí, como Dios te ha bendecido, tú también hasta aquí seas fiel. ¿Cómo? Sencillo, diciéndole, Padre Celestial, en esta hora de la tarde, yo te doy las gracias por haberme extendido tu misericordia y porque tu mano bondadosa y buena ha estado conmigo. Amén. Sigue la segunda parte y es entrarnos ya a lo que es la noche. Hasta que te acuestes tendrás, uno, la fe revelada de que hasta aquí ha sido bueno Dios y dos, tu acción. Es decir, a partir de este momento le damos a ustedes la opción de que se metan de tal manera con Dios que puedan conmover su corazón y su espíritu y hacer que él se sienta gozoso, feliz y alegre porque creíste lo que te enseñé, lo que te enseñamos y vas a hacer algo interesante. Antes de que te acuestes, vas a tratar de hacer algo para la gloria de Dios. La honra del hombre es pasar por alto una ofensa. Uno. Dos. Hay que perdonar setenta veces siete. Tres. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de prueba. Entonces, antes de que te acuestes, que te faltarán por ahí, pongámoslo a lo largo, cinco horas nos faltan. Unos a las ocho, otros a las nueve, otros a las diez. Haz algo en este lapso de tiempo que te haga entender y ver que eres sabio. Por ejemplo, cree que lo que pasó hasta hoy de parte de Dios es real. ¿Y qué vas a hacer tú antes de acostarte? Vea, lo que yo les recomiendo que hagan es oración. Oración de agradecimiento por él haber sido bueno hasta aquí con ustedes. Dios los bendiga. Yo por aquí pregunto a otros seguidores, Jorge. Dice, ¿dónde comenzó el pecado? El pecado en Eva, en el corazoncito de Eva cuando le hizo caso a la serpiente para que trajera la desgracia a la humanidad, desobedeciéndole a Dios y comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Satanás, la serpiente antigua, por haber hecho esa transgresión y en Caín por haber matado a su hermano Abel. Ese es el misterio de la iniquidad, la trinidad diabólica. Eva, Satanás y Caín se convierten en la trinidad diabólica. Es decir, de ellos es que nace esa falsa enseñanza teológica que dice que la trinidad proviene del diablo para meterse con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son la verdadera trinidad que aparece como mensaje para la iglesia católica, para los cristianos y para la fe del mundo. Pero la trinidad diabólica es Eva, Satanás y Caín, generando los tres todo tipo de herejía que literalmente quiere demostrar idolatría en sí mismos, desobediencia y altivez con Dios que es bueno. Jorge, un comentario vi que un seguidor dijo que Caín era hijo de la serpiente. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, Caín es hijo de la serpiente, como también es hijo de Adán y Eva. Lo que pasa es que la semántica interpretativa, es decir, nosotros podemos decir que nosotros somos hijos de la Biblia. Y es verdad, porque en la Biblia está Cristo y Cristo es el que nos engendró. Cuando hablemos que él es hijo de la serpiente, pues claro, no es que la serpiente es la perdición. Y la Biblia nos dice que Caín, Caín ¿por qué mató a su hermano? Porque sus obras eran malas. Y Caín venía ya de una obra entre la serpiente y Eva. Ellos son los esposos, Eva y la serpiente. La serpiente viene a ser como el hombre y Eva viene a ser como la mujer que embaraza y nace Caín en la parte espiritual, es decir, en su forma de ser interior. Físicamente son hijos Abel y Caín de Adán y Eva, pero él es hijo de la serpiente, claro. ¿Cómo no va a ser hijo de tinieblas y de maldad un hombre que mata al hermano? Ahí no es que la serpiente tenga un órgano genital para tener una relación conyugal con Eva, que es lo que quieren meterlo. Ya salicen a cuentos. Estos no son cuentos de los hermanos Green, sino que estos ya son cuentos de los hermanos falsedad o mentira y blasfemia, querer convertir ahora a la serpiente en un actor de películas X porque eso es lo que quieren mostrar pornografía. Vea, yo le enseño algo. Cuando a usted le digan que la serpiente es la mamá, que Caín es hijo de la serpiente, le están demostrando un mensaje subliminal pornográfico. Es decir, quieren hacerle ver que la serpiente era un ser que podía tener relaciones, digámoslo así, yo casi nunca hablo así, sexuales con Eva. Es decir, que la serpiente se acostó con Eva, tuviera un sexo hablándolo ya así, porque ya me toca hablarlo así, y nació Caín. Ese comentario lo único que quiere hacer es despertar la curiosidad de la mente del hombre que es bien hábil y ponese a pensar cómo estarían, qué clase de sexo practicaron, en qué forma, de qué manera, será que la serpiente, cómo será en el cuerpo. Entonces empiezan como unas curiosidades a intentar encontrar en la serpiente un actor de hasta películas. O sea, lo que quieren ahí es mostrar la pornografía en mensaje subliminal, es decir, mostrar la lascivia, la carnalidad al querer poner a una serpiente como un ser que tuvo sexo con Eva. Gracias.